...temas que debieron haberse tratado con la seriedad del caso y que el Premier Bellido no lo supo tratar. Por ejemplo, esto de la renegociación de las utilidades que le deja al Cusco, la explotación del gas de camisea y las empresas mineras. O algunos temas vinculados, por ejemplo, al nuevo quehacer económico y a la nueva construcción económica, que quedó pendiente, por ejemplo, a través del cambio de la Constitución Política del Estado. Creo que este punto de quiebre que se está dando es un poco para satisfacer a aquellos sectores de la élite empresarial limeña que han visto que es un riesgo en los cambios que se proponían dentro del ámbito jurídico y económico del país. Pero el señor Guido Bellido ha contribuido con una actitud incluso a la posuda, con su personal también para la sociedad. Sí, por allí le digo, creo que no era la manera, porque nos mostró, bueno, en inicio de repente podía quedar para la historia la entrevista esta en Canal N, pero de allí insistir en una situación de malcriadez o mostrarnos a los serranos con ese tipo de carácter vinculado a la palomillada, no me parece correcto. Pero por allí le digo que habían temas trascendentales que se debían retomar y no volver a lo de antes, como por ejemplo que vamos a crecer 9-10% pero con informalidad, que vamos a tener estabilidad económica pero con informalidad laboral y empresarial. Y muchos de nosotros, los ciudadanos de a pie, no tenemos trabajo, no tenemos trabajo y nos vamos a convertir en una carga para el Estado. No podemos crecer a costa del endeudamiento público cada vez mayor, cuya deuda pública externa llega a los 70 mil millones de dólares. No podemos crecer bajo la tutela de 250 empresas que existen en el país y que son el sostén económico de la SONAD y del presupuesto general de la República. Necesitamos tener un millón, dos millones de empresas. ¿Qué tipo de economía hemos construido para que se genere una informalidad de la magnitud como la que estamos viendo? Entonces esos puntos de quiebre se debieron haber dado. Ha sido, por ejemplo, estos anuncios que ha hecho el señor Guido Bellido, como el tema de la renovación del contrato de camisea, pero que no tienen un sustento técnico, ni un apoyo, ni un respaldo, que recién se están viendo en conversatorios. No, pero hay que ver de dónde viene la forma de negociar la explotación de nuestros recursos. Yo le voy a hacer bien sencillo explicándoles. Si yo tengo mi casa, voy a alquilar mi casa, y le voy a dar la potestad al inquilino de que él renegocie el pago de los alquileres cuando a él le dé la gana, eso ha sido firmado posiblemente con maletines que caminaban solitas a palacio de gobierno y llenos de dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!